Cerca de ti, que sea real, el cielo es... Quedas de aquí tranquilo. Yo quiero escuchar a la gente del Getsemaní que canten a una voz. Música Quiero estar cerca de tu corazón, quiero amar tu palabra. Quiero escuchar tu voz, quiero ver huesos secos con vida otra vez. Cantando a una voz, aleluya, santo. Música Música La tierra tiembla ante él, los demonios se van. Cuando yo menciono el nombre, cuando yo menciono el nombre de mi papá. Ninguna potestad, nadie va a resistir la presencia y la gloria de lo que va a pasar aquí. La gloria de Dios está aquí. Espérate que yo necesito demostrarle a alguien que aquí no hay emoción. Música Yo necesito demostrarle a alguien que aquí no hay emoción. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Música Cuando hay mucha emoción, la carne brinca también. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está. Música El que está en la carne tiene que quedarse tranquilo porque sabe que el que está en el Espíritu en cualquier momento puede hacer una locura. Música Ahora yo pregunto, ¿habrá alguien aquí en el Espíritu en esta noche? Música ¿Habrá alguien aquí en el Espíritu en esta noche? Dios está aquí. Música Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Y no hay que cantar una canción para que Él se haga sentir que Él está. No. Él está aquí. Él está aquí. Porque cuando Él está en un lugar, la manifestación sola se empieza a ver. Él está aquí. 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 Música Ahora sí voy a cantar. Hay que respetar el ambiente ajeno. Música Música Nada igual a su gloria y su poder, grande es su amor. Música Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Música Su gloria llega al universo. Música Y su mirada es como estruendo que hace temblar, su voz es como dulce viento. Música Por tu palabra todo acaba y vuelve a empezar. Música Música Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Oh Y en como Él Oh Pero nada igual a su gloria y su poder, grande es su amor. Música Su majestad me consume y me cautiva su voz. Música Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Música 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 MOoh Mís Por más que trato de pensar no conozco ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Yo siento en mi espíritu que algo se está rompiendo hoy aquí, algo Pero le traigo noticias, no se está rompiendo porque uno está cantando ¿Quién como Él? o el gran yo soy Es que el Espíritu Santo es que está haciendo su trabajo aquí y ahora Porque por si usted no lo sabe hay canciones que como nosotros como adoradores sabemos Que desde que se canta el Espíritu Santo empieza a hacer cosas Pues ahora yo le voy a demostrar a usted Que el Espíritu Santo si está haciendo un trabajo No me toquen Dios está aquí Está aquí Él está aquí Vamos a cantar una canción espontánea porque yo necesito demostrarle a alguien que esto no es por lo que se está cantando Es que Dios está haciendo un trabajo aquí en esta noche Solo caeme atrás Te quiero adorar Te quiero exaltar Porque tú Porque tú eres bueno Porque tú eres digno Digno de toda adoración Digno de toda alabanza Digno de toda exaltación Señor tú Señor tú Oh Señor Y tu gloria se va a ser manifiesta En esta casa Tu gloria va a ser visible Tu gloria va a ser visible En esta casa Tu gloria está aquí 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 Pero tu gloria está aquí Es que tu gloria está aquí Es tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, 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 tu gloria hasta aquí Es tu gloria que hasta aquí Solo tu gloria, tu gloria, tu gloria, 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 tu gloria hasta aquí Es que su gloria está aquí Su gloria está aquí Yo la puedo sentir No sé tú Yo la puedo sentir La puedo sentir Porque su gloria está aquí Su gloria está aquí Alguien puede levantar sus manos al cielo en este momento Su gloria está aquí Yo la puedo sentir La puedo sentir Su gloria está aquí Su gloria está aquí Señor aquí hay jóvenes apasionados por tu presencia Tu gloria está aquí Trabajando En el corazón quebrantado En el corazón que vino afligido En el corazón que se metió aquí descarriado Su gloria está aquí Mire El Espíritu Santo a mí me está ministrando algo hoy Jóvenes aquí adentro Que estaban descarriados Y ni los líderes lo sabían Ay, ay, ay Pero el Espíritu Santo de Dios está aquí En este anoche Y lo centró por esa Pero la gloria de Dios está aquí En este anoche Y le hizo sentir a ese alguien Que lo que hay aquí adentro No es emoción Es que el poder de Dios Sí está aquí Por eso no entendía Cuando llegué con mi repertorio Porque el Espíritu Santo Dios me lo cambió Y decía Daibeli Canta algo nuevo Porque puede haber mucha emoción Con el gran yo soy Con quien como él Si cantas algo Que la gente no se sepa Tiene que ser Eso es evidencia De que de verdad Yo estoy ahí en ese lugar Pero su gloria está aquí En esta noche Y vino a sanar Vino a levantar Vino a restaurar Vino a cambiar tu mentalidad El Espíritu Santo de Dios Está aquí en esta noche Y dice Mi gloria está aquí Solo conéctate tú conmigo Porque mi gloria está aquí Solo olvídate por un momento del tiempo Porque mi gloria está aquí Es mi gloria El que vive más lejos Es la vida Está ahí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria es Alguien puede decirlo conmigo en esta noche Su gloria está aquí Solo eso Su gloria está aquí Solo diga eso Su gloria está aquí 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 Dios la bendiga en esta noche Su gloria La que está dirigiendo Me va a hacer un micrófono Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí